En tu charla en Paine nos enteramos del rol que juega el juego desde los orígenes del hombre, ¿no es cierto? El juego siempre ha satisfecho necesidades de la naturaleza humana. Sin embargo, y aquí entramos de lleno en el tema que tú presentaste, con el surgimiento de los juegos electrónicos principalmente, han adquirido mayor relevancia conceptos que antes no eran tan destacados. Por ejemplo, tú nos mencionabas que la competencia, el miedo, la simulación del ser, el vértigo, la exploración, son las características que priman en los juegos electrónicos, por ejemplo. Entonces nos encontramos con que esas características no están en el patrón de los métodos de enseñanza. Nuestros patrones de enseñanza todavía siguen inspirados en la tradición europea o quizás en la tradición greco-romana. Entonces, ¿cómo ha influido este cambio de las necesidades satisfechas por los juegos en los procesos de enseñanza? Lo que sucede es que el juego, para Occidente especialmente, siempre ha andado por otro carril. O por lo menos es lo que se pensaba que andaba por otro carril. Que generalmente se pensaba que eran distracciones de niños. Y quien separó aún más o quien distanció más el juego de la sociedad fue justamente los procesos de racionalización occidental ocurridos por Revolución Francesa. En definitiva, cuando el liberalismo filosófico empezó a dominar un poco la sociedad y con ello el racionalismo, el empirismo y todas las escuelas filosóficas, que buscando escapar del medioevo, buscando escapar de Dios, digamos, intentando matarlo, diría Nietzsche, consideraron que las actividades que el ser humano tenía que privilegiar eran justamente las actividades racionales, en un principio. Y aquellas actividades racionales siempre las hemos tenido en el top de la pirámide. Y esas actividades que tenían que ver con el ocio, o con la actividad, o derechamente más emocionales e irracionales, como el juego, por ejemplo, o el deporte, no hayan sido analizadas con detención. Y el gran problema de eso es que justamente invisibilizamos parte de nuestra propia evolución humana. El juego ha estado desde los inicios de nuestra humanidad, partiendo muy físico, obviamente, por la indumentaria y las herramientas materiales que se tenían en la prehistoria, pero se fue desarrollando de a poco y desenvolviendo e institucionalizando, como lo que sucedió con el deporte, al punto de que terminó convirtiéndose no solamente en una actividad importante, sino que también noble. Y ese trabajo, esa evolución cultural que ha tenido el juego en la sociedad occidental se ha mirado de forma aislada y poco influyente, como si fuera netamente una distracción, o un pasatiempo, o un descanso. Siendo que, en realidad, muchas de las sociedades occidentales, especialmente las europeas, como uno menciona, y por consecuencia también las latinoamericanas, que son post-europeas, básicamente, han perdido un poco el juego, han perdido, si quisiera, el poder gobernar este tipo de juego, y ha terminado desbordando. Y, de alguna forma, si uno piensa bien, los videojuegos que surgen alrededor del año 60, surgen por esta distancia, por esta poca cercanía. Fue desarrollado no necesariamente por educadores, ni necesariamente por estadistas. Fue desarrollado justamente por los primeros hackers, los primeros informáticos. Y, evidentemente, eso no solamente da cuenta de una genial humana, sino que esa genial humana se dio dentro de un pequeño grupo que empezó a influir creando este tipo de juegos digitales, como los conocemos actualmente, y, por ende, partiendo de forma muy aislada, pero siguiendo todavía un carril distinto, al punto que ha crecido tanto que justamente vivimos en una sociedad en donde el videojuego es tremendamente importante para el consumo de energías vitales de los seres humanos actuales, especialmente niños y adolescentes, pero también muchos adultos. Entonces, aquello que, de alguna forma, invisibilizamos, ahora se nos viene encima. Y, en intentos de querer cómo gobernarlo, han surgido instancias como el Series Game, que básicamente son diseñar videojuegos relacionados con la educación o con algún objetivo de aprendizaje particular. Por ejemplo, enseñar a aprender matemática a través de un videojuego. La gamificación, que también podría ser también un deseo de colonizar el videojuego, como de utilizar su lenguaje, y no necesariamente a través de un juego digital, pero sí a través de dinámicas lúdicas, etc. Entonces, estamos viviendo una etapa actualmente en el siglo XXI como de culpa, como de que nos alejamos tanto de esa actividad que al fin y al cabo estamos buscando ahora dominarla para, obviamente, quizá, no sé, volverla a su carril más racional, más occidental, o, directamente, ser nosotros los gerentes del discurso que están transmitiendo en los primeros juegos. Pero eso es muy difícil. Porque siento yo que los viejos ya han crecido mucho como para ser gobernados totalmente.